Saludos y bienvenidos a este programa especial desde los recursos del Hospital San Lucas y vamos a hablar sobre el COVID-19, el tratamiento. Así que tenemos de invitado al Dr. Dev Buduzin, neumólogo intervencionista. Los neumólogos son los más que van a tener trabajo durante esta emergencia. ¿Cómo se encuentra, doctor? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de dirigirme a través de este medio al público que tanto necesita la información que vamos a estar discutiendo hoy. Y para poner en contexto de por qué digo que ustedes son de los más que van a tener que trabajar, ¿qué hace un neumólogo para entender por qué interviene en una persona o con una persona que esté en estado delicado con el COVID? Es que esencialmente, mientras sean síntomas simples, entiéndase fiebre, entiéndase secreciones nasales, pérdida de olfato, mientras sean ese tipo de síntomas, pues muchas veces los pacientes pueden manejarse ellos mismos o con las recomendaciones que ya el médico primario les ha dado. Sin embargo, la peligrosidad de este virus está dada cuando él penetra lo que es el tejido pulmonar, donde afecta los pulmones y obviamente los especialistas en esa área, pues somos nosotros. Y por eso es que somos parte del frente que va a estar batallando contra esta condición. Claro, y ustedes van a tener que intervenir tanto cuando lleguen a sala de emergencia quizás, como después durante el periodo de hospitalización. Bueno, ya cada hospital está desarrollando su propio protocolo, ¿verdad? Están conociendo la historia que está ocurriendo, la historia reciente que está ocurriendo en otros países. Así que cada hospital está llevando a cabo su protocolo, dejándose llevar también por las recomendaciones del CDC. Y básicamente, los profesionales de la salud que inicialmente están haciendo contacto con estos pacientes cuando llegan a sala de emergencia son las enfermeras y los emergenciólogos. Una vez se hace ese cernimiento y se determina que el paciente está lo suficientemente enfermo como para admitirse al hospital, pues ahí entramos entonces los médicos internistas y los neumólogos junto con los infectólogos. Sí, que ustedes entran ya cuando el paciente está bastante delicado. Cuando ya se ha determinado que tiene un envolvimiento de moderado o severo que requiere una hospitalización, pues definitivamente ahí estamos nosotros. Además de eso, nosotros pues, cada cual está haciendo los ajustes necesarios en su oficina para educar y para tratar a estos pacientes que tienen estos síntomas leves, que son muchas veces pacientes ya establecidos de nuestras oficinas y les estamos ofreciendo el servicio de ayuda desde nuestras oficinas, muchas veces utilizando medios como los que estamos utilizando ahora mismo. Claro, doctor. Yo tengo varias preguntas sobre lo que es la neumonía y lo que es la neumonía según se presenta en los casos críticos del COVID. Pero ya que usted mencionó su oficina, ¿algún consejo para los pacientes? Muchos de ellos a veces quieren a la menor provocación ir a la sala de emergencia. ¿Qué usted le aconseja o qué le está aconsejando a sus propios pacientes? Bueno, el consejo número uno es quedarse en su casa. El consejo número dos es quedarse en su casa. Y el consejo número tres es quedarse en su casa. Así que volvemos a lo mismo. Tenemos que conocer la historia para no repetir los errores que se han cometido en el pasado. Y esto es una historia que es bien reciente. Son situaciones delicadas de salud que están ocurriendo en otros países en estos momentos. Y básicamente lo que hemos podido identificar es que el ciclo este de transmisión lo podemos romper siempre y cuando nos quedemos nosotros en nuestras casas. Así que mientras nosotros podamos quedarnos en casa y evitar esa exposición, pues definitivamente esto nos va a ayudar mucho. En cuanto a los pacientes asmáticos o con otras condiciones respiratorias, esencialmente nosotros lo que estamos recomendando es que mientras sea posible que estén vacunados, que tengan sus medicamentos de rescate y sus medicamentos de mantenimiento disponibles y con repetición, cosa de que si esto se prolonga por un tiempo significativo, pues puedan tener acceso a sus medicamentos de mantenimiento y medicamentos de rescate. Que tengan una buena nutrición, ¿verdad? Una nutrición basada en vitamina C, antioxidantes, son cosas que pueden estar realizando en sus hogares. Les estamos aconsejando de que si usted es la persona que es más frágil en su hogar, pues que entonces se seleccione aquella persona que no lo es, la persona que es más saludable, para que sea la que vaya de compras, a echar la gasolina, a hacer las gestiones en el banco, y que sea solamente una persona la que salga afuera y que sea la que, por posibilidades, tenga más posibilidades de frenar cualquier exposición. Claro, y cuando regresa a la casa, desinfectarse por completo, tanto la persona como todo lo que trae. Bueno, correcto. Yo pues también, pues sí, soy médico, pero también soy un padre, soy esposo y padre de familia, así que no solamente me toca trabajar con nuestros pacientes, sino que también tengo que proteger a los míos. Y por definición, yo soy una persona de alto riesgo, porque estoy allá afuera en la calle, así que yo mismo, tan pronto llego a mi casa, yo tengo ya mi área designada, yo tengo que quitarme los zapatos, la bata, la ropa, todas las cosas que traigo de afuera, echarles unas bolsitas, lavarlas, bañarme rápidamente con un jabón desinfectante antes de estar en contacto con el resto de la casa y con el resto de mi familia. Así que, estas personas que están saliendo afuera, pues definitivamente a regresar a la casa, mucho lavado de jabón, mucho lavado con agua y jabón, quitarse la ropa, lavarla y tomar ese tipo de precaución. Claro, la mayoría de las personas no van a presentar síntomas ni se van a enfermar realmente. Sin embargo, hay un porciento de personas de alto riesgo que sí van a desarrollar una neumonía, una neumonía que es fatal en muchos casos. ¿Cómo podemos distinguirla, doctor, esta neumonía de la que provoca el COVID? Como mencionaste, ¿verdad? Lo que se espera es que el 80% de los pacientes que se infectan con este virus pues van a presentar mínimos síntomas y van a recuperarse sin problemas. Pero hay un grupo grande y estos son los pacientes que tienen ciertas condiciones médicas o que están en un grupo de edad avanzado y a estos pacientes se les va a hacer más difícil. Este virus, ¿verdad? Es un virus predominantemente respiratorio. Tiene unos receptores, ¿verdad? Que identifican al pulmón, se pegan a ellos y causan daño en el tejido pulmonar y en unas células que están en el pulmón. Cuando esto ocurre, pues entonces ahí vienen los síntomas de dificultad respiratoria y los síntomas de neumonía. La neumonía es la afección viral en el pulmón y que cuando miramos las imágenes pues tenemos unos hallazgos típicos que son consistentes con él. Claro. Y el virus pues también pudiese ir al tracto gastrointestinal que provoca otros síntomas. Sí. A diferencia quizás de otros virus respiratorios o virus de temporada, este COVID-19 me parece a mí que no tiene esa predominancia de síntomas gastrointestinales como quizás lo tiene un dengue, como quizás lo tiene una influenza, ¿verdad? Que ataca bastante todo lo que es el tracto gastrointestinal. Definitivamente, si se lo ataca y se ha identificado en el tracto de algunos pacientes. Claro, pero lo principal es que se aloja ahí en los pulmones y provoca un daño increíble. El tracto respiratorio alto y bajo, sí. Exacto, y viaja por ahí. Quería preguntarle, doctor, ¿por qué usted cree que se tardó tanto en que el mundo se diera cuenta de este peligro? Yo creo que se subestimó. Se subestimó lo que estaba pasando, se identificó como un catarro que puede causarle daño a personas frágiles y que, pues, como es un catarro, pues nosotros estamos acostumbrados a los catarros y los vamos a pelear solitos. Realmente es un virus novel con unas características similares a los predecesores, pero con unas características que estamos identificando ahora. O sea, cada vez sale más información sobre este virus, como, por ejemplo, el tiempo que dura en la superficie. A lo mejor nosotros pensábamos que esto duraba varias horas y ya. Se ha encontrado que en algunas superficies está hasta varios días y, por lo tanto, eso hace que su transmisión se facilite. Así que definitivamente ha sido un virus diferente al que nos habíamos enfrentado anteriormente con una capacidad de propagación increíble. Los neumólogos, doctor, ¿están recibiendo algún tipo de protección adicional? ¿Tienen ustedes los recursos para poder, pues, enfrentar, verdad, el trabajo que tienen por delante con los pacientes? Muchos, nosotros tenemos neumólogos que están con una práctica de oficina. Tenemos, y tenemos una gran mayoría que tienen una práctica híbrida de lo que es oficina y en hospital. Obviamente, en oficina, pues, nosotros, pues, estamos todo el año expuestos a diferentes gérmenes respiratorios. Así que ya nosotros tenemos nuestras mascarillas, nuestros guantes, nuestros sistemas de limpieza. Tenemos unas personas que ya están acostumbradas a trabajar con esto. Y, esencialmente, pues, ahora lo que hemos tratado de hacer es reforzarlo. A nivel de hospital... Tienen la disciplina, que es lo más importante. Pero, a nivel de hospital, pues, entonces, ya ahí la administración ha sido un ente bien importante en esta cadena porque si algo se ha visto también en estos otros países es que muchas veces el personal de salud se ha visto afectado. Nosotros no tenemos una fuerza de trabajo muy grande como para darnos el lujo de que los neumólogos, de que los infectores, de los médicos y enfermeras, pues, se enfermen y tengan que estar fuera del campo de batalla, ¿ves? Así que, definitivamente, sí, encarecidamente le hemos estado solicitando al hospital que se le mantengan comunicación con los suplidores para tener una buena cantidad de equipo. Sin duda, ese es un gran reto que tenemos por delante, que ustedes estén protegidos para que, a su vez, nos puedan cuidar a la población en general. No todo el mundo, doctor, va a desarrollar estas complicaciones. Yo sé que se ha dicho hasta la saciedad, pero ¿quiénes son esas personas más vulnerables? Para ver si las personas entienden, ¿verdad?, que se tienen también que proteger. No pueden esperar enfermarse para entonces acudir al médico. Si tomamos las medidas necesarias, podemos evitar enfermarnos. ¿Quiénes son los más propensos a enfermarse? Pacientes con edad avanzada. Y edad avanzada puede ser un número, ¿verdad?, diferente para algunas personas, pero definitivamente más de 70 años de edad es un grupo que tenemos que proteger. Los pacientes que ya de por sí tienen enfermedades respiratorias, porque obviamente es un virus que puede desencadenar una exacerbación de su cuadro respiratorio, un cuadro que muchas veces ya está débil. Aquellos pacientes con enfermedades, diabetes, de cáncer, HIV y otras condiciones que debilitan el sistema inmune, pues también están en alto riesgo. Nosotros, pues, estamos utilizando las redes sociales y la tecnología para mantenernos en comunicación con personas, con colegas de nosotros, con excompañeros y que están en otros estados de la nación. Y, pues, nos mantenimos recibiendo información de lo que está pasando. Obviamente, pues, como hablamos inicialmente, nosotros los neumólogos estamos ahí de frente pregando con estas condiciones, así que tenemos mucha información de lo que está pasando. La estamos compartiendo a través de las redes y una de las cosas que estamos viendo es que estamos viendo pacientes con muchos síntomas y ya mucho más jóvenes. Hoy salió una tablita que el Departamento de Salud compartió de todos los 39 casos que se habían identificado hasta esta mañana. Y en esa tablita estaba no solamente la región afectada, sino estaba también el grupo demográfico. Las edades, y si te fijas, sí, las edades mayores siguen siendo el grupo mayor, pero tenemos pacientes en los 20 y pico y en los 30 y pico de años que también se han infectado con este virus. Así que volvemos a lo mismo. Es un virus Nobel. Es un virus del que cada vez estamos más aprendiendo cada día con la información que sigue saliendo. Y nosotros definitivamente tenemos que estar atentos a esta información que sale y nuestros pacientes pues tienen que ayudarnos en esto. Responsabilidad y conciencia social. Además de eso, doctor, además de eso, el virus ciertamente ha mutado. No sabemos, ¿verdad?, cómo va a seguir cambiando. Y también tenemos una población en Puerto Rico con muchas condiciones, ¿verdad?, crónicas como la diabetes. Y eso incluye poblaciones jóvenes y sobre todo la obesidad, que también tiende a ser un factor gravísimo para poder complicar cualquier problema de salud. Correcto, correcto. O sea, el paciente diabético, por definición, tiene una inhabilidad de montar una buena respuesta inmune, ¿verdad? Igual que otros pacientes que usan esteroides. El paciente que está en obesidad es un paciente que nutricionalmente no está bien, ¿verdad? Así que también eso es bien, la inmunonutrición es bien importante para combatir este tipo de condiciones. Este, doctor, ¿cómo es la fisiopatología de este virus? ¿O cómo afecta luego la fisiología del cuerpo? Es una pregunta que nos sugieren del propio hospital. Bueno, pues realmente lo que se sabe de este virus es que no es un virus que se transmite por aire, ¿verdad? Que no es un virus aéreo, que es un virus, ¿verdad? Que es un virus que se transmite por contacto directo y por botas. Así que una vez uno hace contacto, uno viene y yo, te puedo dar un ejemplo, ahora yo tengo un poquito de calor, pues entonces ya yo toqué una superficie contaminada, me toqué aquí la frente para removerme un poquito el sudor, después me toqué la nariz, después me toqué la boca sin querer queriendo, ya me estoy transmitiendo el virus a diferentes partes, este virus se pega a la mucosa y va penetrando lentamente a través de la mucosa. Nosotros tenemos un tracto respiratorio que empieza aquí y termina con los albiólogos, ¿verdad? Es una unidad continua, tracto respiratorio alto y tracto respiratorio bajo. Así que una vez ese virus se va pegando a unos receptores que tenemos ahí en el pulmón, pues entonces va afectando y haciendo que se desarrollen los síntomas que ya conocemos. Doctor, usted dijo que va lentamente progresando. ¿Eso abona quizás al comentario en las redes sociales o lo que señalan muchas personas que uno puede literalmente hacer gárgaras, que uno puede tomar otras medidas para, si ya entró el virus, pues que salga o no? Es que una vez ya está colonizado, una vez ya tú estás en contacto con el virus, pues no, tu cuerpo lo va a sacar. Tu cuerpo a través de tu sistema inmunológico se va a encargar de sacar. En vista a cómo tu cuerpo responde a él, pues es que vas a presentar sin síntomas o con los síntomas ya severos que conocemos. Pero de ahí a que, por ejemplo, estuviste en contacto con una persona, te haces la prueba, se sale positiva, no tienes síntomas, te tomas vitamina C, toda la vitamina C que tuvieras y eliminaste el virus completamente rápido. No. Eso toma tiempo, pero de incubación sabemos que es por lo menos dos semanas. Eso es bien interesante, doctor. Quería saber también, mucha gente habla de síntomas como tos seca. Tos seca. ¿Qué es una tos seca? Porque uno escucha a cualquiera toser y sale corriendo en la dirección contraria. Una tos seca esencialmente es una tos donde no estás produciendo un esputo, donde no estás produciendo una flema. Y eso es uno de los síntomas principales, ¿verdad? Porque ocurre primero una irritación en el tracto respiratorio alto y se produce eso. Esa tos después puede cambiar su característica. Pero sí, tos seca es uno de los primeros síntomas. Y cuando decimos seca es que no está botando flema o esputo. Otra situación es que se dice, mire, si usted quédese en su casa, a menos que usted no sienta que tiene ya problemas respiratorios, ¿cómo determinamos si tenemos un problema respiratorio? Hay una prueba sencilla, yo he escuchado de aguantar el aire por cierta cantidad de segundos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, bueno, hay diferentes técnicas que se están recomendando en las redes. Hay algunas que quizás las podemos utilizar. Hay otras que realmente no tienen ciencia alguna. Pero yo creo que es bien importante que tú conozcas tu condición. Si tú eres un paciente asmático, es bien importante que tú conozcas tu condición. Cuando estoy mal, yo escucho unos silbidos. Cuando estoy empezando a desarrollar un ataque de ama, empiezo primero con estornudos, con botereo nasal, con piquiña en la garganta. Es importante que tú sepas ya reconocer cuáles son los síntomas de tu condición de base. Y cuando los síntomas se vayan o se alejen de esos síntomas de base, pues ya tú sabes que hay algo diferente y es necesario buscar ayuda. Las recomendaciones del Task Force, y yo estoy de acuerdo con muchas de ellas, es de que si usted está en su casa, una persona que es relativamente saludable, que tiene lo que cree que pueda ser un cuadro viral, dámese tos seca, que se llame un poquito de fiebre, pues que mira, se aísle, se aísle del resto de los componentes de su familia, llame a su médico, se eduque un poquito sobre qué puede esperar y qué puede hacer durante el proceso, pero que se aísle. Ahora bien, si ese mismo paciente presenta dificultad respiratoria, definitivamente es un paciente que necesita una atención inmediata un poco más exhaustiva con la evaluación de un médico, ¿verdad? Y seguramente una sala de emergencia. Claro, y en esta emergencia se necesita más que nunca que los pacientes y los ciudadanos estén conscientes y que también velen por su propia salud. ¿El sistema no podría aguantar miles y miles de personas a la misma vez enfermándose? No, 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 definitivamente no. O sea, nosotros no necesitamos usar los recursos que tenemos para los pacientes que realmente lo necesitan. Si es una tos leve, si es una fiebre de carácter bajo, pues mire, se puede manejar con medidas físicas, se puede manejar con acetaminofén, se puede manejar con antipusivos y usted mismo se aísla en su propia casa y desde el resto de los miembros y componentes de la familia, de manera tal que no le transmita eso al resto de los componentes. Definitivamente, mencionaste un punto súper importante, nuestras salas de emergencia son salas que de por sí son salas de alto volumen y nosotros pues tenemos ya las condiciones crónicas que mencionaste y los emergenciólogos están ocupados con eso. Así que imagínense también añadirle este volumen de pacientes que estén presentando síntomas leves, ¿verdad? Yo creo que esos pacientes con esos síntomas leves, yo creo que se pueden manejar en su casa de una manera bastante eficaz y no requerir que salgan a la sala de emergencia a exponer a otros pacientes y a cargar el sistema. Doctor, finalmente, ¿cuál es el mensaje a todos los que estén sintonizados, a los que estén allá afuera, todavía con dudas de si tienen o no tienen la condición? Mira, el mensaje, yo espero que quede claro, ¿verdad? que si usted tiene síntomas de dolor de garganta, de tos seca, que ha estado en contacto con alguien que pueda o no tener, ya sea influenza o ya sea una condición como el COVID-19, si tiene síntomas leves, usted tiene que aislarse en su casa, manejarse los síntomas en su casa. Nosotros queremos atender en sala de emergencia en el hospital aquellos pacientes que tienen enfermedad moderada a severa y cuando decimos moderada es cuando automáticamente ese paciente refiere que tiene también falta de aire y que esos pacientes con falta de aire, pero eso se sugiere que está el virus envolviendo el trasto respiratorio bajo y esos son los pacientes que queremos atender, identificar temprano en sala de emergencia para incluirlo en alguno de los protocolos de medicamentos que se están trabajando con estos pacientes, que se están administrando estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos que usted y todo su equipo y sus compañeros de trabajo estén bien, estén saludables y en las manos de ustedes está la salud nuestra. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de llegar a las personas y al pueblo. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más en este programa especial orientándonos sobre el COVID-19 y los recursos del Hospital San Lucas. Saludos y bienvenidos a este programa especial desde los recursos del Hospital San Lucas y vamos a hablar sobre el COVID-19, el tratamiento y sobre todo en este programa especial aquellos trabajadores de la salud, aquellos profesionales de la salud que son los que están en primera fila atendiendo a los pacientes que llegan a sala de emergencia y son hospitalizados por precisamente el contagio con el COVID y también con muchas otras condiciones. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Wanda Yedó, enfermera epidemióloga del Hospital San Lucas. ¿Cómo se encuentra, Wanda? Buenas tardes. Aquí estamos. Debes estar bien cansada, ¿verdad? Llevamos tres semanas ahí dándole bastante fuerte de todos los días de 24-7. Antes de algunas preguntas específicas sobre el tema, Wanda, ¿qué sienten ustedes, los que ya tienen tanta experiencia en enfermedades infecciosas, en traumas, etcétera, ante este nuevo escenario mundial? Yo diría que yo llevo 26 años de enfermedad epidemióloga desde que llegué de Estados Unidos y realmente he pasado por huracanes, he pasado por temblores, la pandemia de H1N1, Zika, chikungunya, y esto ha sido bien vetante. Quizás la histeria de la comunidad, el desconocimiento de cómo se maneja. Yo quisiera, si se pudiera quizás bajar los niveles de ansiedad y hablar de verdad de que nosotros hemos pasado como pueblo diferentes enfermedades y hemos logrado salir de ellas. esa no va a ser la diferencia. Yo me recuerdo en el 2009 para H1N1, pues era esta misma ansiedad y ya al pasar dos meses ya todo el mundo aprendió a vivir con H1N1. Yo creo que esta, yo creo que el betón más grande es las mortalidades, ¿verdad? que es el betón por ejemplo Italia, que hay tanta mortalidad, pues eso ha creado demasiado de ansiedad a nivel mundial. Yo creo que una vez se logra parar la transmisión, por ejemplo, en Italia, que se vea que han sido exitosos, igual que en China, el resto del mundo va a aprender que aunque es una experiencia única y de tanto como pueblo, vamos a sobrevivir y quizás ya en dos o tres meses nos recordaremos de coronavirus solamente como una historia pasada. Eso es lo que esperamos. Te compramos esa, nos encanta esa forma de pensar y ciertamente pues no hay que olvidar que esto es, ¿verdad? Como una influenza un poco más fuerte, más contagiosa, pero no deja de ser eso, ¿verdad? No es como el ébola, por ejemplo. Pero sí quería un poco que me explicaras en el manejo de los pacientes que llegan, a veces sospechando que lo tienen. ¿Cuál es el servimiento que debe tener una persona para que no tenga que llegar hasta ustedes y exponerlos quizás innecesariamente? ¿Qué le dirías? Sí, es bien importante la evaluación de los signos y síntomas que tienen. Y como usted dijo, ¿verdad? Esto es más o menos un hecho F y los síndromes respiratorios se comportan más o menos igual. Así que hay que estar bien pendiente primero al distanciamiento social. Esa es la clave del éxito. Tienen que quedarse en su casa. Yo le diría a todo el mundo que se mantengan en su casa evaluando, ¿verdad? Si tienen alguna presentación de signos y síntomas, si lo tuvieran, entonces comunicarse con su médico de cabecera o llamar al número que está merecido el Departamento de Salud que ha sido bien diligente al 787-999-6202 y todas aquellas personas que, ¿verdad? Tengan alguna comorbilidad, especialmente en deficientes o pacientes inmunosuprimidos que no necesariamente tienen que tener mayores de 65 años. Tenemos que ser bien carterosos, por ejemplo, en niños que tengan alguna discapacidad, especialmente si están en ventilador mecánico, tienen algún problema respiratorio crónico, no solamente los niños, sino también adultos jóvenes, las personas que tengan artritis de hematoidea, que los pacientes de cáncer que no necesariamente tienen que ser envejecientes, esos deben de venir al hospital a buscar ayuda si tuvieran, ¿verdad? Los síntomas de tos, fieles, y especialmente esta dificultad respiratoria que se describe no como una congestión nasal, sino esta falta de aire que viene de los pulmones porque es un daño. Se puede hay que recordar que el problema no es el coronavirus, la situación que es catastrófica en estos pacientes es el desarrollo de una pulmonía atípica después de pasar por un virus. Y entonces el daño al tenido pulmonar pues ya es más severo. Así que si una persona tiene y como diría la doctora de Seda es tan importante los síntomas pero la dificultad respiratoria es lo que nos va a llevar a que reciba tratamiento lo más pronto posible porque ese paciente es el que va a requerir de un cuidado quizás hasta cuidado crítico que es lo que se está viendo, ¿verdad? En Italia la necesidad de ventilación mecánica para asistir a estas personas que ya sus pulmones tienen unos daños que no van a ser irreversibles pero que necesitan asistencia. Ustedes tienen mecanismos de protección vestimenta que utilizan ¿verdad? En su diario trabajo a diario pero para esta ocasión ustedes tienen el equipo asistivo que necesitan de protección ¿cuál es el reto principal en términos de eso? Nosotros desde que comenzó la situación pues hemos estado evaluando las recomendaciones del CDC especialmente del uso del equipo de protección personal porque como se ha visto ¿verdad? en las noticias pues hay muchos profesionales de la salud que por la falta del equipo de protección personal pues también se han infectado así que nosotros establecimos ¿verdad? como hospital ya para H1N1 no habíamos tenido la experiencia nosotros establecimos un sistema de encendimiento de sala de emergencia y tenemos un que se llama un western shelter es una tarpa con aire acondicionado que se ha establecido fuera y que nos fue bien bien efectiva para H1N1 y entonces allí utilizamos el equipo de protección personal que es el mismo que se utiliza para el manejo de pacientes con tuberculosis que es otra enfermedad que se transmite a través del aire así que el equipo de protección ahora se está viendo limitado pero es un equipo de protección que todos los hospitales tenemos ¿verdad? hablando de patas, aislamientos respiradores de partículas que son los respiradores N95 que realmente para el manejo se utilizan para el manejo de tuberculosis y de sarampión y entonces lo que le añadimos es que le añadió el CDC que es el uso de los facial que es esta ¿verdad? con pacientes como los soldarines que lo que busca es que si la persona ¿verdad? como se camina a través del aire y gotitas pues cuando la persona está tosiendo y entornurando la gota tiene la capacidad de llegar a 6 pies así que si la persona está activamente tosiendo y entornurando tenemos que tratar de prevenir el splash de esas gotitas en el área de la conjuntiva de los ojos así que la recomendación es lo que se añade ¿verdad? llevando las medidas de protección más al extremo es utilizar el facial encima del respirador de manera que cubra hasta el área de las orejas y no haya ninguna mucosa por ejemplo la conjuntiva de los ojos la mucosa de la nariz o la mucosa de la boca que no esté en cuenta para que entonces el personal no se contamine o no se intente con el virus pues tenemos que decir entonces que están preparados ustedes ahora pero estarán preparados para un pico de pacientes cuando ya en los próximos días próxima semana aumente la cantidad de casos positivos si estamos revisando el plan constantemente vimos al principio vimos unas oportunidades a mejorar por ejemplo en el manejo de las pacientes embarazadas nosotros tenemos el chéter pero hay poblaciones que requieren otro tipo de evaluación una embarazada pues hay que verificar cómo está el bebé quizás haciendo un examen pélvico que eso va añadido al seguimiento de la situación de los síntomas respiratorios así que nosotros tenemos la capacidad de crear porque nuestro hospital es grande así que establecimos fuera de la sala de emergencia por ejemplo para la población obstétrica pues hicimos un cuarto como si fuera en sala de parto dentro del hospital pero fuera del hospital de manera que embarazada que tenga síntomas respiratorios pero también tenga su proceso de parto lo podamos manejar fuera del hospital también no solamente verdad con las embarazadas también hemos tomado medidas con los pediátricos para que no se nos mezclen las poblaciones y establecimos una carpa solamente para el manejo de pacientes pediátricos con relación al equipo de protección estamos constantemente todos los días con las compañías que nos sufren porque sabemos que verdad la escasez del equipo de protección personal es a nivel mundial así que estamos evaluando todos los días el equipo que podamos utilizar que sustituya lo que nosotros tenemos pero que a la misma vez cumpla con mantener a nuestros empleados seguros porque esa es la meta principal que no se nos entreguen nuestros empleados porque si no teníamos tendríamos una doble situación pacientes y empleados claro que si nosotros también estamos con ustedes deseándoles mucho éxito en esta gran batalla son los que están al frente de esta gran batalla y que estén bien que llegue todo el equipo que necesitan y esperemos que esos casos sean pocos muchísimas gracias muchísimas gracias a Wanda Lledó enfermera epidemióloga del Centro Médico San Lucas quien nos ha facilitado dentro de la ocupada agenda que tienen en estos días y lo cansada que está Wanda muchísimas gracias que descanses en algún momento disculpa quiero terminar adelante nuestro lema de control de infecciones de mi programa es control de infecciones el compromiso de todos todos formamos parte de este gran cumplecabezas todos tenemos que caer en el rompecabezas para que el rompecabezas esté complejo todos remando para el mismo lado y lo vamos a lograr vamos a salir de ello muchísimas gracias por esas palabras de aliento y sí vamos aquí vamos a remar también lo vamos a hacer lo vamos a hacer claro que sí y cuenten con la colaboración de la revista de medicina y salud pública aquí de regreso de verdad esa población bien frágil que va a llegar a manos de ustedes por virtud del contagio con el COVID-19 ¿cómo te encuentras? hola muy bien en esta etapa y ante esta emergencia ¿cómo cambian algo? sí cambian algo la forma de ustedes operar los servicios fíjate en los que hay oficios san lucas siempre nosotros nos hemos mantenido en unas medidas bien altas y estrictas en lo que es control de infecciones en los que hay oficios san lucas siempre hemos trabajado con pacientes muy complicados que traen enfermedades que podían ser transmisibles siempre hemos trabajado con personal competente preparado nuestras medidas de control de infecciones siempre han sido las mismas siempre nosotros tenemos aquí pacientes con condiciones de HIV pacientes con SIDA con hepatitis A B C tenemos pacientes con tuberculosis podríamos tener pacientes con varicela y nuestro personal está preparado está en conocimiento tiene el equipo de protección personal que necesitan para estas diferentes condiciones que pueden ser contagiosas altamente contagiosas así que nosotros siempre hemos estado preparados con el equipo que ellos necesitan para trabajar con todo tipo de casos ahora con esto del coronavirus pues hemos estado desde el principio dando el conocimiento a nuestros empleados a todo nuestro personal clínico sobre este nuevo virus ¿verdad? tienen todos todos enfermeras graduadas terapistas físicos terapistas ocupacionales patólogos de tabla trabajadores sociales asistentes de salud médicos todos tienen el conocimiento completo de este virus ¿verdad? nuevo que está ahora y que estamos trabajando con él hemos enfatizado a mantener las medidas de control de infecciones que estrictamente esta agencia por años hemos estado utilizando con todos nuestros pacientes así que nuestros pacientes pueden sentirse seguros que nuestro personal está preparado y que les va a tratar con todo este andamiaje que tenemos ¿verdad? de estas medidas estrictas en control de infecciones quería saber qué pacientes y en qué etapa es que llegan hasta ustedes nosotros tenemos ¿verdad? ahora mismo pacientes nuevos ahora mismo si estamos hablando estrictamente de pacientes que sean sospechosos de tener el coronavirus nosotros cuando llegan estos pacientes a nuestra agencia nosotros hacemos un servimiento se le hace una llamada al paciente y al recurso para ver ¿verdad? si tiene algún tipo de sintomatología si ha estado fuera de Puerto Rico los últimos 14 días para hacer un servimiento ¿verdad? que nos vamos a estar encontrando si el paciente es un paciente sospechoso de coronavirus ya nosotros vamos a enviar un personal preparado con el material con el equipo de protección personal que necesita para atender a ese paciente porque ese paciente tiene unas necesidades nos lo envían a nosotros porque tiene una úlcera porque tiene un folio porque tiene ¿verdad? una alteración en su condición que necesita de nuestra asistencia así que porque sea un sospechoso ¿verdad? de coronavirus no nos vamos a dejar de atender nos vamos a atender con este personal competente y con una medida que normalmente nosotras las utilizamos muy estrictas en control de infecciones muchísimas gracias y recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista msp y también escuchar las entrevistas en nuestro podcast a través de SoundCloud ¡Gracias!